Porque te quiero Con producción esta voz de los Andes Silencio Calla Calla por favor No digas nada Es mejor así San Andrés Tota la birra Que linda melodía Y esto va para ti Amada mía Eso, 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 eso Chepa, 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 chepa Mambo Filomeno Salinas Tapia Leni Pérez da Silva E hijos Por pati, virja Y caja caí Que bonito, que bonito Sobrecito, sobrecito, sobrecito Y todo el mundo con las manos arriba Las manos arriba Todas las mujeres solteras Arriba A bailar, a gozar, a gozar, a bailar Así se zapatea En todo el departamento de Ancash En el callejón de Guaylas En el callejón de Conchucos Otra vez Otra vez Que bonito, suavecito Ay, qué rico Ay, qué rico Voltecita Ay, qué rico Cómo se amatea la linda recuaina Orgullosa, bandidosa, guapachosa Lleva, lleva, lleva Lleva Pasito, 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 pa' delante Pasito, 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 para atrás ¡Ju-jupa! Baja, baja Baja, chiquita Y acá vamos Bájate pues No seas golosa Cámbalo 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 Cámbalo